Sí, bueno, estuve en un proyecto muy interesante, la isla, agradecido con Azteca obviamente, y bueno, pues ya veníamos arrastrando este problema. La verdad es que no sé, me siento enfermo, me siento cansado, me siento impotente ante esa situación, me siento impotente de no poder mencionar el nombre de la persona que agredió a mi hijo, no sé cómo manejar ese tipo de sentimientos, he cambiado también mucho la forma de ver la vida, y cuando hay un daño tan cercano, ustedes estuvieron con nosotros cuando fue lo de mi hermana, creo que esto supera cien veces lo que sucedió con mi hermana. Dime un poquito de contexto, ¿qué pasó ahorita? ¿A qué venís exactamente? Nosotros pedimos ayuda a las autoridades, al fiscal, de inmediato se comunicó con nosotros, ahorita nos van a dar una cita con todas las personas que nos pueden apoyar, porque había un Ministerio Público que estaba atorando todo, porque esta persona, que no puedo mencionar, atoró la carpeta para que no funcionara. El fiscal general, yo estoy muy agradecido porque nos dio cita casi casi al día siguiente, y la verdad es que queremos justicia, queremos justicia porque yo creo que ningún niño tiene que sufrir un abuso de esta magnitud, y aparte pues que nos enteramos casi casi hace muy poco, y yo les confieso, empecé a agarrar trabajo para poder llevar este proceso legal porque esas personas son poderosas, y eran trabas, y trabas, y trabas, y trabas, y yo buscando y buscando cómo poder generar ingresos para defendernos de esos monstruos. ¿Ahorita cómo estás tú? ¿Estás tomando terapias? ¿Estás tomando terapias? Ella puede explicarles más, porque yo estuve fuera, ¿dónde está tomando las terapias y todo eso? Bueno, pues ahorita sí, ya está con tratamiento psiquiátrico en el hospital infantil de psiquiatría. Desafortunadamente, ¿cómo es algo que lo ocultó por mucho tiempo, el hecho de sacarlo ahorita? Y tener que venir casi a diario a la fiscalía, a entrevistas, a peritajes, estar tres, cinco horas hablando del mismo tema. Una cosa es sacarlo una vez y te quitas un peso, ¿no? Pero otra cosa es estar picando tu herida. Y entonces, para él hoy es muy duro, ha tenido momentos difíciles, está siendo medicado porque tiene crisis de ansiedad, tiene momentos en donde tiene insomnio, pero nosotros hacemos todo lo posible para brindarle el apoyo, el amor y el cariño que necesita, porque lo vamos a sacar adelante. ¿Cómo es que se dan cuenta? Sí, desafortunadamente, ahorita no podemos entrar en más detalles porque nos pusieron un orden de restricción que nos impide hablar bajo arresto de 36 horas. Nos convertimos en los agresores de las personas que atacaban a nuestro hijo. Y a mí mucha gente me dice, oye, pero tú no tenías hijo. Yo no acostumbro a decir hijastro, padrastro. Yo no soy su padrastro, yo soy su papá. Hace dos años que entré a su vida y lo he tomado como tal. Y, pues, obviamente, más adelante, pues, que tenga mi apellido. Y yo lo único que quiero es que él esté bien. Y con mucho trabajo lo hemos llevado a flote porque él, han habido veces que se ha sentido mal. Parte de mi salida de la isla era porque yo sabía que estaba ese problema. Y yo calculaba cuánto voy ganando, cómo va esto. Pero yo llegaba a concursar roto. Llegaba a competir roto. Oye, y esto es todo. Me acuerdo de todo lo que desmuchabas a través de las redes que seguimos en tu clase. ¿Tiene que ver todo esto con eso? Mira, ay, yo, yo, como les digo, somos muy agradecidos por todo el apoyo que nos dan siempre, por acompañar el caso. Pero desafortunadamente, si hago alguna declaración que interpreten de otra manera, en un par de horas tenemos judiciales. Han ido a la casa, judiciales, o sea, a los cinco minutos que hay una nota, llegan judiciales. Nuestro hijo está asustadísimo. Oye, ya llegaron. Llegan a amedrentar a los vigilantes. Llegan con... O sea, estamos atados de manos. Sí, claro que todo esto viene del origen y ya sabemos. Pero bueno, pues, ahorita nada más... Las autoridades, ¿qué les dicen? Pues, justamente, ahorita queremos... Nos va a recibir el fiscal general Ulises y le agradecemos porque es como un respiro para que se pueda cumplir con la justicia. Estamos haciendo las cosas perfectamente bien. Tenemos una defensa perfecta, honesta, que está llevando el caso perfecto. Pero, como les digo, el MP tenía detenido esto para que no pasara. Pues, bueno, claro, porque había... Porque hubo una traición de un abogado que se vendió. Bueno, pues también se llama Medacarzo, que son de influencia. Muy bien. Pues, yo les agradezco y, mira, nosotros no podemos mencionar el nombre de esas personas, pero todo el mundo sabe quiénes son y queremos justicia y vamos hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias.